Inauguramos este programa, este programa y en este lugar sagrado, yo traje una lista de 10 cosas que a mí me gustaría que pasaran antes de... Lo tenemos acá. Por eso, sí. Podemos poner la última placa. Antes de liberar ordenadamente el dólar y el cepo. Y yo creo que el Ministro de Economía, no sé si tiene esa misma lista, pero le pega en el palo. Entonces, que vos me digas, el fondo te presta de más para que vos refuerces las reservas y con eso te ayude a acelerar la liberación del dólar y del cepo, podría decir, es un ingrediente de la mezcla que deberíamos tener para salir tranquilos del cepo. Porque ahora se puso de moda de nuevo el tema. Están todos otra vez, cuándo se sale, cuándo no se sale. Ahí lo estamos viendo. Entonces, vamos a... Un equilibrio fiscal permanente. Para repasarlo, para un recordatorio, no para poner, porque ya lo dijimos esto, pero vamos a recordarlo uno. Tranquilos, para salir del cepo y dormir tranquilo y liberar el dólar y dormir tranquilo, a mí me tienen que mostrar equilibrio fiscal permanente. El Ministro dice, ya van cinco meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Muy bien, más. Continúa. Más meses, más meses. Mostrame más. Bueno, falta. Para mí hay falta. Dos. Tasa de inflación de un dígito mensual bajo. Bajo. ¿Para qué vamos a liberar el dólar y a salir del cepo con 5, 6, 7% de inflación por mes? ¿Qué es bajo? ¿3 y 4? ¿2? Podemos tratar de que haya varios meses seguidos de 2, 3, por lo menos 2, 3% y que yo no esté temeroso de que diga, a ver si rebota, a ver si rebota, a ver si rebota. No, que ya estemos en un sendero o en un régimen inflacionario de por lo menos 2, 3% por mes y que no vaya a retroceder. Tanto nos falta eso. Vamos a decir, mirá, va a dar 5, menos de 5 en mayo. Bueno. Bueno, pero sostenido, pero hay falta. Que si para este año no lo vemos. Varios meses. Tres, tasa de interés no tan negativa. Está bien, el ministro cada vez que aparece y tiene la posibilidad de decirlo, mirá, nosotros innovamos y en vez de subir la tasa de interés la bajamos en este esquema. Bueno, muy bien, muy bien, pero ¿vas a salir así del cepo con tasas de interés tremendamente negativas? No tan negativas. Buscale un poco la vuelta. Cuatro, riesgo país por lo menos abajo de mil. Que vas a salir a liberar todo con 1.500 puntos básicos de riesgo país, no dormís tranquilo. Cinco. Tampoco vayas a liberar todo y a dejar que toda la gente compre los dólares que quiera cuando hay esa sensación de que hay atraso cambiario, no hay atraso cambiario, está barato, está... O sea, caro no está. Entonces, veámoslo a eso, no te apures. Veamos, vamos a ver cómo salís de la política cambiaria de todo esto. Otra, el Blen, el 80-20, etcétera, etcétera. No, eso no tiene que... Ya está, eso tenés que encontrar la manera de que no sea así, sacalo. ¿Cómo lo vas a hacer con un saltito cambiario? ¿Lo vas a incorporar al dólar oficial? No, ¿qué vas a liberar y a salir con ese artificio financiero muy bueno y muy efectivo para estos meses? Pero no es para toda la vida. Normalizá los pagos de importaciones. ¿Qué vas a salir del CEPO todavía con los pagos de importaciones cuotificados? No, tenés que... Lo dice el ministro. Tengo que tener los flujos normalizados, dice. ¿Quiere decir tenés que tener dólares? No, tenés que dejar pagar importaciones. Si no, ¿qué vivo? Cualquiera sale del CEPO si no dejas pagar importaciones. ¿Me llevo la pelota? Yo puse la pelota y me la llevo cuando quiero. Bueno. Ocho, sacá todas las regulaciones esas cruzadas. Si compro CCLA no puedo ir al exceso. Si puedo ir al MUN, no puedo ir al CCLA. Al MES la gente ya está mareada. Gente que gana con todo eso, pero los empresarios se vuelven locos con todo eso. Nada. Nueve, juntá más reservas. Ahí también. El fondo, ¿te pone plata? ¿No te pone plata? ¿Vos solo lo lográs? ¿No lo lográs? Dice el ministro. ¿Plata para qué? ¿Para financiar qué? El ministro dice, me falta sanear un poco más el balance del Banco Central. Tengo que tener más reservas y menos deuda en pesos, dice el ministro. Y último, el impuesto país, que ahora otra vez se puso de moda porque se le ocurrió al gobierno decir que lo va a sacar o que lo va a ir bajando y qué sé yo. El fondo es uno de los 10 puntos, por ejemplo. El impuesto país es uno de los 10 puntos que yo planteo acá. Y no es una lista taxativa, puede haber más o menos, qué sé yo. Yo creo que el ministro implícitamente cuando habla de resolver, lo hice difícil, me parece, a mi gusto, resolver los stocks, resolver los flujos, los pasivos, no es para cualquiera, hay que seguirlo. Pero me parece que es algo parecido a esto. Ahora bien, yo veo todos estos puntos, ¿cuánto tiempo necesitas para tenerlo todo en caja? Eso sería el ideal, para salir del CEPO. Esto es para salir ordenadamente, virtuosamente del CEPO. Y no podés tener presiones para salir antes. Sí, seguramente. Esto es para salir... Porque así, el equilibrio fiscal, sabemos que hay duda, pero lo podés continuar. La inflación de un dígito está atado a eso también. Vamos a ver. La tasa de interés la podés acomodar. ¿Ok? La acomodás después. La vas acomodando. A ver, si te sigue bajando... Si vos me querés decir que para salir del CEPO tal fecha tenés que cumplir a rajatabla los 10 puntos muy bien, 10 felicitados, no, no va a ser así. Nunca es así. Está bien, pero hay algunos que son más difíciles. Podés ir cumpliendo algunos más, otros menos, pero vos tenés que ir dando la tendencia, la sensación de que estás siguiendo una agenda y que esa agenda la vas cumpliendo. ¿Tenés que llegar al 100% de la agenda cumplida? No, no necesariamente. Y es capaz que la realidad te obliga a acelerar los tiempos. Pero por lo menos mostrá que estás siguiendo una hoja de ruta, una pauta. No es desordenadamente y caprichosamente salgo el 9 de julio o salgo el 25 de septiembre. Es decir, salgo cuando voy madurando la macroeconomía para cuando yo pueda salir. Y yo creo que el Ministro de Economía tiene eso en la cabeza, porque a mí me da la impresión que tiene una agenda de que la va a ir cumpliendo para salir. ¿Es este año? Mirá, acá tenemos justo una encuesta que tenemos... ¿Cuándo se sale el CEPO? El segundo semestre, 27% hasta ahora y el año que viene. Sigan votando, tenemos ya 430 votos. La mayoría lo ve el año que viene. Que hay que ver también cómo afecta unificar, sabiendo que también está el proceso electoral, ¿no? De medio término el año que viene, ¿no? Para la Argentina de hoy, para la Argentina de la nebulosa, octubre del 2025 es el siglo XXV. Puede pasar de todo. Puede pasar de todo. Obvio que es una fecha clave, política y económicamente. Va a ser una bisagra, claramente va a ser bisagra. Pero hoy todavía tenemos que cumplir varios pasos más.